Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en De Todo Un Poco, micro del mercado de granos. Recuerden, el de actualidad está arriba. Mercado de granos que seguimos con valores amesetados, valores chatos, alguna fluctuación en algún día hacia arriba o hacia abajo, pero seguimos como lo habíamos anticipado, valores muy tranquilos. La evolución de los cultivos en el resto de Sudamérica está bien, está bastante bien, no así en la Argentina. Tenemos problemas, falta de precipitaciones, temperaturas muy altas, ustedes lo están viviendo, no hace falta que se lo diga, temperaturas en los campos por arriba de los 50 grados. Cae una lluvia, da un poco de alivio, pero la evaporación es muy rápida y el perfil del suelo no tiene la humedad necesaria. La soja está sufriendo y mucho, las sojas de primera. Los maíces ya sufrieron también, hubo una leve recuperación, pero no les alcanzó. Y lamentablemente esto va a generar menos rindes, especialmente en el maíz. Ya estamos hablando de rindes menores a los estimados y lógicamente esto va a generar menor cosecha. Con la soja hay dudas. La soja de primera sufrió muchísimo el calor. Y fíjense en cómo son las cosas, ¿no? Teníamos una excelente cosecha prevista para la Argentina, tanto de maíz y especialmente de soja. Pero si el clima no nos acompaña, se está o se va a complicar todo y mucho. Por eso también vamos a tener que monitorear día a día qué es lo que pasa con el clima. Hoy, por ejemplo, que estamos grabando este micro, la sensación térmica es de 42 grados. 42 grados de sensación térmica. Hay un viento del norte clavado que nos está cocinando. Y eso pasa en el campo. 45, 50, 55 grados llega en algunos campos a levantar la temperatura. No llueve, vientos inflexibles que le están pegando a los cultivos. Los cultivos empiezan a cartuchar, no pueden desarrollar. Tienen problema en la formación del grano, que ese es el mayor problema de la soja. Así que va a estar complicado. El mundo todavía no ha impactado en los precios lo que nos pasa a la Argentina. Porque ya les digo, tenemos una buena evolución de cultivo en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. Y bueno, en algún momento va a llegar esta información al mundo y va a impactar un poco en los precios. Digo un poco solamente, no digo que sea violento el impacto, pero la menor oferta que genere la Argentina se va a notar. Y con el trigo, el triguito tranquilo, el trigo en la Argentina tranquilo, el trigo afuera tranquilo. Tenemos una cosechita, 9 millones de toneladas. El gobierno abrió un millón y medio de toneladas para la exportación, pero no pasa nada. El trigo es como que nadie lo quiere tocar, nadie quiere hacer lío, nadie quiere subir o bajar los precios. Es como que este año dicen, no, hagamos bolonqui como el año pasado, que voló el precio del trigo, voló la harina, voló el pan y fue todo un bolonqui político fabuloso. Así que mercados, tranquilos, mercados por ahora tranquilos. Veremos cuando comience febrero si cambia un poco la tendencia, pero particularmente nosotros pensamos que va a continuar así porque hay mucha oferta en el mundo, hay una recomposición de stock interesante y nada nos hace pensar que puedan subir los valores por ahora. Nos reencontramos la próxima semana aquí en De Todo Mundo. Chau, gracias. Chau, gracias.